hola a todas bueno hoy estamos aquí este es el unpacking del punch board de we are memory keepers este es el gift box punch board estamos viendo así es como salían originalmente les dice varias cosas vamos a ver qué pasa cuando lo abrimos con el embalo es lo que pasó yo esperaba que viniera una guía de cómo hacer ciertas cosas y la verdad es que solo viene un papel con las instrucciones genéricas no dice mayor cosa esperemos que esto se diga más indicativo aunque ahora en todos lados puedes encontrar mi información pero es más fácil si lo trae de fabrica aquí está la tablita ven ver trae este es el punch trae otra vez esto para que no se muevan y estas son las cortadoras para hacer las figuras la parte de enfrente te extrae la tabla de los tamaños donde hay que fijar el papel para poder contarlo y esta parte de acá esta es la gran guía que les digo que trae se lo trae algunas cuantas imágenes de cómo se utiliza pero no es mayor indicación veamos que más tiene esta es la parte de la anuncia y igual que el otro punch bar trae esta que es para marcar las líneas en el papel bueno parece que solo es otra y bueno nos vemos la próxima vez con otro unpacking con estas herramientas de We Are My Keepers ¡Gracias!